Canelo Álvarez revela la clave por la que nunca lo han podido derribar en una pelea Saúl Canelo Álvarez es un pugilista a prueba de todo y ha demostrado su resistencia ante cualquier tipo de rival pues nunca ha visitado la lona y reveló el secreto el campeón unificado supermedio fue cuestionado por Jim Limple de si montar a caballo y platicar el salto a caballo le ha ayudado a tener piernas y cintura fuerte para tener siempre un buen balance y nunca perder el equilibrio para irse a la lona yo no monto tanto a caballo pero cuando estoy en México si lo hago respondió Canelo Álvarez en entrevista tengo piernas fuertes pero la clave está en tratar de nunca recibir un golpe limpio así la defensa del campeón en cuatro divisiones ha sido determinante para nunca haber visitado la lona y es algo que sigue practicando y perfeccionando antes de cada pelea siempre trato de moverme o de girar la cabeza con el golpe o bloquear siempre tratando eso en el gimnasio siempre trato de dedicar algo de tiempo en el gimnasio para trabajar mi defensa concluyó Canelo Álvarez y esa es la clave pero quiero saber tú qué opinas dale like suscríbete y deja tu comentario